Por más de cuatro meses, Gastón Ortega, de 21 años, se mantiene desaparecido. Su familia ha seguido la búsqueda incesantemente y no pierden las esperanzas. Todo comenzó un 24 de abril, cuando Gastón salió de la parcela ubicada camino a Tolhuaca, en donde se encontraba con su familia. Desde ese momento se le perdió el rastro. Personal del GOPE, militares, la unidad Parme, bomberos, familiares y amigos se unieron a una búsqueda intensa en bosques aledaños al sector por cerca de 45 días. Sin resultados positivos, la indagación quedó en manos de la PDI, quienes han incluido personal especializado con perros y diversos apoyos. Ante este panorama, la familia decidió presentar una querella por secuestro y homicidio. Sin embargo, hasta hoy no se maneja ninguna hipótesis. Han pasado más de cuatro meses de la desaparición de mi hermano. No se maneja ninguna hipótesis en relación a su desaparición. Sí se presentó una querella por secuestro y homicidio debido a que por el lugar donde se perdió es difícil que se haya podido ir por sus propios medios. Meses angustiantes para toda una familia y cercanos de Gastón, quienes durante esta mañana se reunieron en Temuco pidiendo que no se deje de lado esta investigación ni ninguna que involucre a personas desaparecidas. La verdad es que nosotros no perdemos la esperanza de que mi hermano se encuentre bien y hasta que la vida nos diga lo contrario, nosotros lo vamos a seguir buscando con la esperanza de que él se encuentra con vida. Así que mi llamado siempre es a mi hermano, a que sea lo que sea que esté viviendo, lo que esté pasando, que vuelva, que el amor de su familia esté intacto, que lo estamos esperando con los brazos abiertos y que es muy angustiante estar sin su compañía.